Hoy me dirijo a toda la comunidad que habla el idioma de Los Ángeles. Quisiera asegurarles de mi cercanía a ustedes y a sus familias en estos momentos de incertidumbre y dolor. Me apena mucho no tener la posibilidad ahora de celebrar personalmente con ustedes el misterio de la Eucaristía. Yo tengo toda la confianza que vamos a volver a celebrar juntos. Pero en estos momentos de un ayuno terrible, les pido no olvidar la soberanía que nos une. Los enlaces de caridad y de apoyo que debemos mostrar los unos con los otros. Bueno, siempre a distancia de dos metros, pero no cabe duda que existen muchas oportunidades para ayudar mutuamente. Estoy preocupado por los aislados, los que viven solos, los ancianos, los que se sienten abandonados por todo, sobre todo la iglesia. Que ustedes con sus teléfonos, con su internet, los correos, que extiendan la mano a nuestros hermanos para que podemos aguantar estos días y acabar con el ayunos con más hambre aún para Dios. La Virgen les acompañe, les fortalezca. Vamos a seguir informándoles de todos los acontecimientos y las indicaciones de su arquidiócesis. Un toque de codo, un abrazo espiritual. Gracias.